La Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y quien les habla, Darwin López, docente de la Escuela de Postgrado, y en nombre de todos los facilitadores de la asignatura Los Incidentes por Ante la Jurisdicción Inmobiliaria, le damos la más cordial bienvenida. Esa asignatura trata lo concerniente a los incidentes en el procedimiento inmobiliario, el procedimiento que debe agotarse en cada uno, así como también aquellos que por su carácter de supletoriedad pueden ser aplicados por los jueces de la jurisdicción inmobiliaria, con la finalidad de dotar a los participantes del manejo de las diferentes contestaciones incidentales que se presentan en el curso y desarrollo del proceso de las litis sobre derechos registrados y otros casos de interés privado que se suscitan en materia inmobiliaria, cuyo efecto tiende a suspender o retardar el fallo del asunto. El dominio de las distintas contestaciones le permitirá al maestrante viabilizar sus procesos para propiciar que los mismos sean incidentados o bien que puedan defenderse de los incidentes que plantea su contraparte. Los temas a tratar son los siguientes. Las generalidades de los incidentes en materia inmobiliaria, la clasificación de los incidentes del procedimiento inmobiliario, los incidentes en la ley 108-05 y sus reglamentos y las sentencias incidentales. Como bibliografía recomendamos las siguientes. Primero, el libro La Litis, los incidentes y la demanda en referimiento en la jurisdicción inmobiliaria de la autoría del magistrado segundo monción. También recomendamos el tratado de derecho inmobiliario, bases constitucionales y legales, jurisprudencia, doctrina y procedimientos del autor Rafael Ciprián y otras fuentes que pueden ser consultadas en el programa de la asignatura. Las actividades de estudio de esa asignatura se enfocarán principalmente en la realización de informes de investigación, exposiciones, debates, estudios de casos jurídicos para ser debatidos, foros académicos, análisis críticos y jurisprudenciales, reflexivos, claro, partiendo siempre de lecturas alusivas al caso que compete. Así que les exhorto a asumir con mucho entusiasmo el contenido de esa asignatura para que puedan obtener las herramientas útiles para el inicio y aprendizaje de esta apasionante rama de la maestría en legislación de tierras. Nos mantenemos en contacto.